amigos bienvenidos nuevamente a esta sesión responde a retro celulares y más hoy con un invitado recontra hiper mega archivo ultra especial es un señor que para mí es el papá de los youtubers de tecnología en latinoamérica cuenta ya con más de 2 millones de suscriptores es realmente toda una eminencia cuando yo me enteré que él aceptó esta invitación para mí fue lo máximo se pueden imaginar ustedes es para mí todo un honor sinceramente presentarles a jose tecno fanático el honor es mío que el armario muchísimas gracias por invitarme a tu canal y estar en este segmento de entrevistas que genial de verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación jose es repito todo un honor y la primera pregunta que es obligada en esta sesión es recuerdas cuál fue tu primer celular sin menos recuerdo fue en el año 1992 o sea mucho antes de ios y android en ese entonces el celular que estaba de moda eran esos ladrillos de motorola y el celular que yo adquirí fue el motorola 3200 si más no recuerdo pero si ese fue mi primer celular que tuve no era inteligente pero era el primer celular que yo tuve cuando era joven 17 18 años excelente jose y ahora te pregunto de esos celulares de esa época hubo alguno que deseaste que nos pasó a la mayoría y que por equis o yo motivo no pudiste tener si más no recuerdo estamos hablando ya en la época de 1995 96 fue el motorola vader chiquitito ahora buscamos celulares grandes en esa época como no eran celulares inteligentes buscábamos algo recontra pequeño era el vader y no estaba todavía en perú en ese entonces lo podía conseguir en eeuu tuve la suerte que yo en esa época nosotros trabajábamos o teníamos un negocio de celulares éramos un dealer y teníamos el acceso a los dispositivos o los últimos que salían al mercado entonces entonces realmente nunca sufrí mucho para poder obtener el celular que quería pero el vader fue difícil y al final tuve la oportunidad de viajar a los estados unidos y lo adquirí acá y ahí ya me lo llevó a perú pero si he tenido la suerte no de poder conseguir en ese entonces los celulares más deseados gracias a lo que yo hacía en esa época que era trabajar en venta de celulares y algún clásico ahí que tengas a la mano que nos puedan mostrar interesante la última parte de tu pregunta debido a que yo tengo un segmento en el canal que regresando al pasado he hecho algunos vídeos de algunos dispositivos entre ellos tabletas y celulares y un clásico creo yo para los gamers fue el sony xperia play y ese dispositivo si hice un vídeo realizando el pasado con ese modelo total interesante dispositivo jose tienes toda la razón jose cuando yo empecé a ver tu canal yo recuerdo que estaba buscando algo que tuviera que ver con este celular el motorola droid 4 porque lo quería tener entonces quería ver obviamente algo encontré uno de tus vídeos y desde ahí te empiezo a seguir sin embargo me me di cuenta que hacías mucho sobre celulares iphone o productos de apple obviamente actualmente tenemos esos dos ios y apple crees que con el tiempo que ha pasado desde esa época android ha madurado muy bien crees entonces que ya cualquier persona puede pasarse desde ios a android quizás sin extrañarlo tanto primero wow agradecerte por seguirme a siete años un montón de tiempo y segundo paso a responder te considero que es difícil para aquellos que están amarrados al ecosistema de apple o sea si tú eres un usuario que tiene una mac tiene un ipad o tiene un reloj inteligente un apple watch un iphone es difícil poder salir de ese ecosistema apple tv debido a que está muy bien implementado y por ejemplo yo grado mucho con el iphone y transferir esas grabaciones a la mac para poder editar utilizando final cut es muy sencillo entonces yo ya me acostumbré a todo ello que tengo mi música películas en fin o sea control a mis hijos no por medio de el parental control en fin o sea hay un montón de cosas que me amarran al ecosistema de la compañía de la marzana ahora si solamente tienes un iphone y quieres pasarte y no trabaja con todo el ecosistema como lo hago yo y quieres simplemente pasarte a android no va a ser complicado es sencillo y lo mismo viceversa si de android te quiere pasar a ios no es complicado y creo que van a tener en ambos casos muy buena experiencia uno va a ser más personalizable en el caso de android y menos personalizable en ios pero definitivo las mismas aplicaciones las vamos a encontrar en su gran mayoría el punto va a ser si es que uno se pasa una plataforma a otra y has pagado por aquellas aplicaciones vas a tener que volver a pagar esas aplicaciones debido que estamos hablando que es de una plataforma a otra plataforma entonces eso podría ser el único problema considero no sobre todo si has comprado muchas aplicaciones de ios y te pasas a android vas a tener que comprar esas aplicaciones nuevamente en android o viceversa también entonces eso podría ser el único detalle que diría podría ser difícil para un usuario que desea cambiarse de una plataforma a otra genial jose y continuando con este tema de youtube como nació esa idea de tener un canal de tecnología lo planeaste wow esto realmente empezó como una idea y proyecto y en el 2010 estamos hablando hace 10 años atrás mi idea fue hacer un negocio de esto nadie lo veía algo que podía salir adelante porque en ese entonces youtube no es lo que es actualmente canales de youtube de tecnología en youtube no había muchos estaba apple droide y estaba en topes de gama y uno que otro más en español clip set también estaba ahí y conocí a ellos muchas oportunidades hablé con ellos es más con apple droide y yo cuando me fui la primera esa si es ellos yo les hice vídeos para ellos y ellos también apoyaron no en poder conseguir más suscriptores entonces siempre todo esto depende también mucho de la relación que uno tenga con los otros youtubers eso para mí es importante siempre la humildad es básico no porque un día uno puede tener un montón de vistas y al día siguiente por ahí que no entonces todo esto es relativo considero sobre todo mucho depende del algoritmo de youtube pero en sí yo lo vi como un negocio y empecé desde chiquito con una cámara en hd me acuerdo que compré una cámara en hd en ebay que me salió malísima pero ahí la tengo de recuerdo que fue mi primera cámara en hd actualmente manejo como cuatro cámaras no pero y con luces y ahora un pequeño estudio pero en sí es así como uno tiene que empezar en el canal y sobre todo hace 10 años las cosas eran distintas pero así fue como yo empecé como un negocio un proyecto que al final es un proyecto a largo plazo pero dado sus frutos que bien jose de verdad que muchas felicitaciones por todo el logro que has alcanzado y por lo que eres hoy en este medio hablando del tema ¿cuál es la satisfacción más grande que te ha dejado youtube? wow esta pregunta si es interesante debido a que son varios puntos primero el hecho de poder trabajar en mi casa tener mi propio horario aunque el horario es salvaje trabajo de las 8 de la mañana hasta las 9, 10 hasta a veces una de la madrugada pero es el hecho de que si el día de mañana no quiero trabajar a las 10 de la mañana lo puedo hacer sin ningún problema porque es un horario que yo lo puedo manejar para mí eso es importante y sobre todo cuando tienes hijos sin vacaciones es importante segundo es la posibilidad de viajar y conocer diferentes lugares ¿no? esa es una de las ventajas y la oportunidad que me ha dado que no puedo estar en este negocio en este mundo de ser youtuber y la tercera es poder conocer otros influencers otros youtubers que están dentro del rubro de la tecnología y poder lograr haber logrado una amistad con todos ellos o sea yo me contacto con ellos cuando tengo una duda o tengo una consulta o un problema no es poder comunicarme con ellos y ver también el apoyo porque así también he tenido el apoyo de muchos youtubers que son amigos que si es que algo me pasa a mí ellos están ahí apoyándome con un like o colocando algunos posts dando el apoyo entonces definitivo para mí eso ha sido un logro ¿no? en estos 10 años de trabajo poder conocer tanta gente y siendo colegas y a la vez competir entre sí hay una amistad hay una amistad y la verdad que se aprecia mucho eso que genial José y has tenido la dicha de estar entre Estados Unidos y Sudamérica ¿cuál crees que es el mejor escenario para un youtuber en tu campo? ya esta pregunta es muy interesante y debido a que yo quería hacer un vídeo con respecto a ese tema pero que mejor que responderlas acá en tu canal el problema es el siguiente lamentablemente en Estados Unidos en Estados Unidos no llegan muchos productos como por ejemplo Realme, Redmi, Xiaomi, Oppo, en fin o sea Nubia entre otras marcas más fuera que Huawei como ustedes saben está acá bloqueado pero en Sudamérica llegan, el problema es que llegan tarde por ejemplo te hablo del Samsung Galaxy Z Flip se presentó en Estados Unidos yo lo adquirí y luego de como dos meses o tres meses recién llega a Perú entonces vamos a ver que hay un retraso entonces en este caso prefiero estar en Estados Unidos pero si vamos a Europa vamos a ver de que Realme, Redmi, Oppo, Xiaomi y otras marcas más están Oneplus ya están involucrados en ese país y es un mercado potencial en Europa por lo tanto estas marcas si tienen una área de marketing que provee a los influencers con dispositivos móviles es por ello de que todos mis colegas españoles tienen todos los dispositivos que están en el mercado tienen acceso a ellos Asus acaba de presentar en fin o sea tenemos el Oneplus también se han presentado entonces vamos a ver de que ellos tienen la primicia de poder presentar el dispositivo lo más pronto posible acá en Estados Unidos va a llegar todavía en unos meses posiblemente y llegue bajo otro nombre y sabemos que en otras partes de Sudamérica ojalá que llegue Oneplus entonces hay cosas y Xiaomi hay pero vamos a ver de que esos dispositivos llegan luego que ha sido presentado y ya lo tienen por ejemplo en Europa entonces considero que el mejor punto para poder estar en mi caso habla hispana es España en donde todas las marcas están y todos los influencers o aquellos que son como yo youtubers de tecnología tienen acceso a los productos antes de que salgan al mercado cosa que actualmente eso lo vi años atrás pero ahora en Estados Unidos se ha hecho más difícil y en Sudamérica peor aún todavía wow que bueno saber todo esto José José sin duda usted es una eminencia para muchos de nosotros para los jóvenes que empezamos en esto apenas usted es un sabio con mucha experiencia por así decirlo al cual respetamos mucho y nos encantaría que nos dieras un consejo en este mundo de tecnología a través de YouTube para ver un consejito yo diría realmente paciencia yo estoy abriendo otros canales y la verdad que sé que es difícil no es sencillo y para poder monetizar sobre todo hay que invertir tiempo y a la vez un poco de dinero entonces hay que tomar esto como un proceso que toma tiempo toma tiempo y eso es uno de los puntos que uno tiene que tenerlo claro lo otro es subir contenido constantemente al menos dos vídeos a la semana o un vídeo mínimo a la semana pero que haya una constancia de que uno sube uno o dos vídeos a la semana o tres vídeos a la semana y eso va a ayudar también a que un poco el algoritmo te ayude o no analice que en tu canal hay contenido y comience a repartirlo o de alguna manera que sea más visible tu canal o tu contenido y poder generar más suscriptores más vistas y empezar a creer a crecer pero es un proceso que considero uno de los puntos más importantes es tener paciencia tomarlo serio no y mirar para adelante nunca para atrás muchas gracias por lo que irradias y por la forma en que haces tus vídeos realmente manejas una forma de hablar muy buena creo que es entendible para la mayoría de hecho invito a la suscripción a los que aún no han pasado por el canal de jose tecno fanático lo estaré dejando en la descripción por último jose agradecerte nuevamente de verdad es todo un honor por estar aquí muchas 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 gracias sabes que te admiro demasiado te lo he dicho en varias ocasiones y muchas gracias jose por favor el honor es mío el poder estar aquí en tu canal en este segmento y me has hecho recordar ahí que tengo yo el miedo de regresando al pasado pero definitivo el tuyo es a otro nivel mucho mejor sobre todo cuando uno hace entrevistas y poder recordar me has hecho recordar mis inicios y todo lo que se ha podido lograr en todos estos años sobre todo las amistades que uno ha podido lograr en todo este tiempo así que agradezco mucho el hecho que me hayas invitado a este segmento y poder estar aquí contigo a la vez quiero mandar muchos saludos a toda tu audiencia muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros wow jose muchas gracias de verdad creo que se nota mi emoción de poder charlar contigo repito el honor es es increíble de verdad que no me la creo aún muchas muchísimas gracias jose por tus palabras gracias por la motivación gracias por apoyar canales pequeños de verdad que eres muy humilde y eso es algo que se aplaude a ustedes que se quedaron en toda esta entrevista muchas gracias también por ser parte de este canal no olviden suscribirse si aún no lo hacen seguiremos subiendo contenido aquí en este canal retro celulares y más bye bye chau